que tal como estan amigos de su canal el salvador en el campo soy ricardo escobar para los que no me conocían y solo me habían escuchado la voz espero no decepcionarlos mucho que eso es bien engañoso lo de la voz verdad que a uno la escuchan y dicen ah como sera sera gigante altote guapo ya van viendo a un chaparrito gordito y moreno pero aqui estamos y este video sirve para decirles que felizmente ustedes notaron que quizas intentaron meter ayer domingo al canal el salvador en el campo y nada pues fue ahi que alguien nos robo la cuenta y fue gente que sabia lo que hacia porque inmediatamente ocultaron todos nuestros videos y ya pusieron algo muy ajeno a lo que realmente hacemos en el salvador en el campo incluso les cambiaron el nombre y todo eso asi es que fue bien angustiante bueno porque pues en mi caso practicamente es una herramienta de trabajo con lo que he podido comunicarme con todos ustedes conocerlos conocer de este mundo de la ganaderia y hablando de lo que al youtube se refiere ya habiamos crecido a 72 mil suscriptores que se mantienen todititos es lo bueno los 72 mil asi es que ahi estamos ahi era en conjunto con el canal hermano porque para los que no lo saben quizas los suscriptores mas nuevos no lo sepan el canal el salvador en el campo es parte de una franquicia mas grande del canal no se si lo conocen yo creo que si porque es mucho mas famoso verdad es el youtubero salvadoreño de jason galvez tambien tiene el canal el pate chucho y ahi anda el con todo su equipo pues junto con el estuvimos ahi viendo como le haciamos y durante por lo menos nos robaron el canal a las 10 de la mañana del domingo y a partir de esa hora fue de llenar solicitudes y cosas ahi fue un algo bien tedioso pero necesario para poder recuperarlo mas o menos durante 5 horas haciendo eso sin almorzar y todo porque habia que hacer esto lo mas rapido posible hasta que finalmente pues primero se logro que youtube cancelar el canal para los que los tenian indebidamente ya luego por la noche la buena noticia de que ya podiamos ingresar nuevamente a la cuenta solo faltaba que se nos habilitara el canal lo cual ya hoy en la mañana pudimos hacerlo ahorita estoy en proceso de ir volviendo a poner los videos es un trabajito de eran ya mas de 3000 videos y tengo que ir uno por uno volviéndolos a poner porque son parte de la comunidad deben estar ahi esos videos y porque muchos de ustedes asi los han apoyado y por supuesto ya podemos ir subiendo nuevos este por ejemplo es el primero solo para aclararlo asi es que ahi estamos y eso fue lo que sucedio por cierto algunos solidariamente les agradezco han dicho mira estamos denunciando el canal pues ya no lo hagan porque ahorita ya como ya volvio a poder nuestro ahorita si lo siguen denunciando pues a quien nos van a estar echando octogol a nosotros mismos les agradecemos y que este video sirva para explicarles que si estaban haciendo eso ya no lo han ya volvio a nuestra propiedad y si ustedes ven algo un video que no es porque estoy viendo uno por uno los videos pero si ven algo una foto ahorita estan viendo mi cara si ven una foto de una cara y no es la mía o la de cristian pues nos avisan quizás nos pueden alertar para nosotros hacer ahí lo correspondiente porque estamos en eso tratando de borrar todo lo que nos dejó fue una mala experiencia realmente angustiosa no me da pena decirlo que hasta llore 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 porque vi botado 5 o 6 años de esfuerzo de picar piedra y luego pues estar aquí ante todos ustedes así es que agradeciendo bueno primero a Jehovadios yo creo mucho en Jehovadios en segundo a Jason Galvez que es el del canal del youtubero salvadoreño y también es uno de los propietarios de este canal El Salvador en el Campo aunque me deja a mi pues manejarlo digamos en este canal han sido pocos los videos en los que ha aparecido pero pero él es parte de esto así es que a Jason Galvez que no sé si alguna vez lo he mencionado pero aparte de ser quien me ha permitido poder realizar este trabajo es mi tío verdad le llevamos el mismo apellido porque ya sé digamos era medio hermano de mi papá y digo era porque mi papá ya murió así es que Jason Galvez a quien le agradecemos también y bueno el equipo entero del youtubero salvadoreño así es que estamos nuevamente en el aire recuperamos el canal y esperamos seguirle sirviendo a todos ustedes así que todos los de las ganaderías que nos escriben compartan que ya estamos nuevamente en el aire recuperando otra vez la vista las suscripciones y vamos por 72 mil seguimos en 72 mil suscriptores vamos para los 100 mil queremos la placa y ustedes nos van a ayudar ahí compartiendo así que Cristian también ha estado muy preocupado también ahorita no está aquí conmigo pero igual ahí vamos a seguir mostrándole sus videos y a los ganaderos que se quieren hacer publicidad con nosotros siganlo haciendo que estamos haciendo los trámites para que eso no nos vuelva a pasar no podemos garantizarlo verdad que no nos va a volver a ocurrir pero al menos tomando medidas para que no sea tan fácil y de hecho no era fácil porque los que lo hicieron eran gente que que para la maldad sabe lo que hace pero bueno ahí estamos nuevamente así es que eso nada más comenten ahí sus vivencias compartanlos en facebook lo que sea digan que que hemos vuelto aquí estamos solo nos fuimos por un ratito pero aquí estamos nuevamente para poder servirles y seguirles dando contenido de lo que ganadería la ganadería que hay en el salvador la raza de ganado que hay si alguien quiere tips sobre emprender la ganadería no es que seamos expertos pero podemos hacerles saber como como otros lo han hecho y compartírselos con ustedes y otros aspectos del campo lo que es las cabras ordeño siembras y otras cosas pues vamos a con gusto seguirse las publicando aquí en este canal el salvador en el campo así es que a nombre de cristian quintanilla de mi propio nombre ricardo escobar muchas gracias por estar pendientes el canal es lo que es gracias a ustedes que lo ven si ustedes no pulsaran ese botoncito para ver los videos si no nos comentaran pues ahí estaríamos como decimos golpeando el aire pero gracias a que ustedes le dan play lo comparten mandan el enlace por whatsapp a otros eso es lo que nos da vida así es que ahorita yo antes decía mi solo mi mamá me va a ver no yo ahora ya sé que no solo mi mamá me mira así es que ya sé que estoy hablando a una comunidad muy grande probablemente mil dos mil personas ojalá fueran más pero ahí estamos aclarando esto en este momento saludos a todos y que sigan aquí apoyándonos en este canal el salvador en el campo